Felices, felices. No queremos que se termine la emoción, pero bueno, nos ha agarrado también con toda esta previa de Vías a Europa, así que todo junto, todo junto. Es fruto, justamente, fruto del estudio, fruto de la constancia, como decimos con Gaby, fruto de remarla, remarla, bueno, como tantos artistas, y sobre todo habernos jugado con este disco independiente que tiene composiciones propias de Las Rositas, y solamente un tema conocido que, bueno, que no es menor nombrarlo, que es por una cabeza de Carlos Gardel. Estaba bastante esperanzada y segura de que íbamos a ganar ese premio. Nos jugamos todos los días, todos, trabajamos, realmente muchos me dicen, mira, yo puedo trabajar ocho horas en la oficina, pero ustedes trabajan 17 por día, es increíble lo que trabajan. Entonces, tenía como mucha fe. Nosotros por ahí íbamos a saludar a, bueno, artistas conocidos, famosos, si uno quiere decirlo, y nos decían, las rositas, no, no, sí, pero las rositas las conocemos, sabemos lo que hacen. Ah, sí, y otros decían, no, no, sí, las rositas las sentimos nombradas. Y bueno, y después nos encontramos con gente como Abel Pintos, por ejemplo, que no tuvo ningún problema ni dudó en que nos sacáramos una foto, porque también recordamos los tiempos en Cosquín. Nuestras familias nos llaman llorando, en varios audios, porque no pueden hablar, felices. Yo siempre digo que estas cosas es como que hacen un parate y el tiempo se suspende y uno toma conciencia de tanto trabajo, tantas cosas, por dónde has pasado, por lo que has pasado. Gracias. 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 Gracias.